Como se aprecia en el plano de ubicación, aquí es donde se encuentra Nueva Lima, la primera ciudad tecnológica del Perú. Nuestro proyecto es ubicado en el kilómetro 120 de la Panamericana Sur. Estamos situados a la mano izquierda de la carretera de la Panamericana, en dirección al sur, y a la mano derecha se encuentra el mar. En este plano se pueden apreciar las 734 hectáreas, las cuales han sido inscritas a favor de Corporación Sola. Asimismo, estamos próximos a adquirir las siguientes 720 hectáreas, como podrás apreciar, este realmente es un proyecto de grandes dimensiones. Para que ustedes puedan conocer de qué se trata esta nueva ciudad que se viene desarrollando al sur de Lima, explicaremos tal cual se aprecia en el mapa nuestra primera etapa, la cual está conformada por las lotizaciones, los bosques, los lagos y el bulevar comercial. Ya son 2.200 fundadores y propietarios que han comprado. ¿Qué esperas tú también para ser parte de este gran proyecto y hacer realidad el sueño de la casa propia? ¿Te imaginas lograr alcanzar tu meta más anhelada, tu propia casa, como tú la deseas, y puedes construir hasta dos pisos con terraza? Como siempre lo imaginas, a tu gusto, a tu medida. Actualmente estamos ofreciendo las lotizaciones, las laderas y los frutales, las cuales forman parte de la segunda etapa del megaproyecto. En estas lotizaciones podrás encontrar lotes de hasta 500 metros cuadrados. Es importante que sepan que hemos lanzado una nueva lotización denominada Las Dunas, el paraíso de tu nueva vida, en la cual podrás encontrar lotes de 125 metros cuadrados. Las lotizaciones tienen una distancia de la carretera a la Panamericana Sur hacia adentro, de unos 2.200 metros aproximadamente, fácil de llegar en un auto entre 10 a 15 minutos. Todas las pistas van a estar asfaltadas, como apreciamos en el mapa. También tenemos las calles contempladas en el plano, el 40% de áreas libres, la factibilidad de agua, como también vemos la factibilidad de energía eléctrica para proveer a cada una de nuestras familias. Estas son algunas de las características principales de nuestro megaproyecto. Ofrecemos en las zonas comerciales nuestro reconocido Fashion Center, una zona comercial donde podrás encontrar diversos puestos de gastronomía, moda, cultura, entretenimiento y productos típicos de los diferentes departamentos de nuestro maravilloso Perú. Te cuento que además de todas estas características inigualables con nosotros, tienes una excelente oportunidad para invertir. A falta de terrenos y más espacio en Lima, nosotros somos tu mejor opción. Vive seguro, lejos de la delincuencia y los robos, huye del tráfico y el congestionamiento vehicular. No pierdas ni tiempo ni gasolina. Múdate a la nueva Lima y ahorra tiempo para tu familia, para tus amigos, para ti, para tu nueva vida. Compra ahora y haz crecer tu inversión en un menor tiempo. Inviertes con bajo riesgo y ganas más. Los lotes se revalorizan año tras año, convirtiendo tu inversión en un futuro seguro. Confía en nosotros. Con nosotros vivirás seguro. Rodeado de maravillosas vistas, autopistas libres, lejos de la contaminación audiovisual y el smog ambiental. Amplias áreas libres, zonas de colegios, centros universitarios y sobre todo frente al mar. Como siempre lo soñaste. Actualmente estamos ofreciendo una super promoción que está dando la hora. Lotizaciones de vivienda. En nuestras urbanizaciones, los frutales o las laderas de 500 metros cuadrados por tan solo 25.100 dólares. O puedes comprar tu lote en las dunas de 125 metros cuadrados por tan solo 10.100 dólares. No esperes más y súmate a este gran proyecto. Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. Nueva Lima, nueva vida.